Vamos a cambiar de tema, politólogos afirman que la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de procurar la reforma de la Constitución para permitir la repostulación presidencial profundiza la crisis interna en esta organización política, mientras organismos de la sociedad civil descartan que exista tal división. Paloma Félix en directo con nosotros nos amplía. Buenas tardes, en efecto, según el politólogo Freddy Ángel Castro, la decisión del Comité Político de permitir la reformación de la Constitución con la finalidad de la reelección del presidente Danilo Medina no solo agudiza la crisis a lo interno de esa organización política, sino que también agrieta la dirigencia cupular del partido y quebranta las relaciones con el bloque nacional progresista. Mientras que para el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana no existirá crisis en el partido de gobierno debido a que se acatará la decisión del Comité Político. De forma tal que en los próximos meses estaremos viendo un país crispado, tenso, alrededor de una reforma constitucional que sin duda alguna tiene que valerse de algunas artes o malas artes para concitar el apoyo mayoritario en el Congreso ante el faltante de votos necesario para modificar la Constitución de la República. Espíritu de cuerpo yo tiene. Fíjate que, si ustedes ven los estatutos, ellos someten el Comité Político, fíjate que no fue a unanimidad como ellos están acostumbrados, sin embargo fue 23 a 12. Y entonces el presidente del partido, Leonel Fernández, aunque votó en contra, acuérdate que la minoría está subordinada a la mayoría. En consecuencia, al Comité Político aprobar la reforma constitucional, la gente de Leonel se tiene que subordinar a esa decisión, aunque no estén de acuerdo. Sin embargo, en el caso de la Fundación Institucionalidad y Justicia, aunque la decisión del Comité Político crea tensión, no solo en el partido, sino también en la sociedad, hay que esperar antes de hablar de crisis. En un país en donde en 38 reformas a la Constitución que hemos tenido, 32 han sido o para extender el periodo de gobierno o para establecer la reelección. Entonces, cada vez que se presentan estos debates, claro que se generan tensiones, pero eso habría que esperarlo, porque el ejercicio de la política es impredecible. No obstante, tanto el politólogo Freddy Ángel Castro como el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia rechazaron que se modifique la Constitución con fines de reelección presidencial. Es toda la información por el momento. Retorno con ustedes. Paloma, gracias a ti por reportarnos.